¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy César, bienvenidos una vez más a mi canal, la verdad estoy muy contento con la respuesta que han tenido todos los videos de Costa Rica, mis hermanos ticos, pues les caigo bien, me caen muy bien, ¿qué le hacemos, no? Bienvenidos, la verdad, estoy muy contento que estés de nueva cuenta en mi canal, pues voy a reaccionar justo a un video que ustedes me han estado recomendando muchísimo, justo el último video que había subido de Costa Rica fue el de frases de Costa Rica, estaba yo reaccionando justo a ellas, que aprendí muchísimo por cierto, y me dicen, ¿sabes qué? para que entiendas todavía mejor, reacciona por favor a Hablo Como Tico, tengo entendido que es una canción, espero no digan muchas malas palabras, si es que las dicen, y ¿qué más? Pues nada, espero que esté muy padre la canción, soy músico, para los que no saben soy músico, y también voy a ver un poquito por el lado musical la rolita, y pues nada amigos, tengo como que nervios, ¿no? un poquito de nervios de que no me guste, es que yo soy muy sincero, muy transparente, pero, pero bueno, vamos a verlo porque también quiero aprender de ustedes, de la música de Costa Rica, y este, y nada, aprender más cómo se desenvuelven, cómo hablan entre ustedes mismos, ¿no? todas estas palabras que de repente yo, pues desconozco, amigos, pues sin más, vamos a reaccionar justo a Hablo Como Tico, aquí abajito les dejo el link del video para que vayan, se suscriban, y sigan a este canal, y pues nada, estoy listo, estoy listo, GONIN, hablo Como Tico, video oficial, vamos a ver qué tal esa canción, ¿eh? voy a ver el video oficial, ¿no? ok, amigos, empecemos, nunca había estado tan nervioso para hacer una reacción, ¿eh? creo que es porque se trata de música, o no sé, a ver, espero que me guste, de verdad cumbia, o sea, ya, ya me enamoré, ¿no? me jenga me jenga me jenga por eso sí, póngale más, porque tenemos una moncha no entiendo ¿una, una moncha? ¿cómo que no entiende? ah, si no me entiende, entonces le voy a explicar, ¿sabe por qué usted no me entiende? ratón al ritmo y sin toque, porque usted no habla como Tico, ponga atención jajaja a ver Yo sé que hay mucha gente, mucho extranjero Que cuando nos escucha hablar tal vez no nos entiende Así que le voy a explicar Ok, dale amigo Ok, dale Pretea Va güey Ok Ok Tata Guatazo Perdón, perdón que pause esta maravilla Pero me da mucha risa y mucho gusto a su vez Este, ya no estar en cero En Costa Rica al menos dos, tres palabritas Bañazo, este, que más, bretear, ir a bretear Este, me gusta, me gusta Estoy, me pongo muy, ahora sí que muy emocionado Cuando escucho una palabra que ya ubico, ¿no? Perdón, continuamos ahora sí, ¿no? Oh, no, no hay una cerveza Que le llega a la chupa y no va a la cabeza El kiko no toma una semana completa Lo que hace es que se enfiesta y se monta en la carreta Al tico le cuadra, no es que le gusta Y le da taco, no es que se asusta No tiene rostro, si no tiene tarro Y no es descarado, si no care barro Nunca en cara, si no que en gacha No es mal vestido, es que anda en fachas No es que esté fea, si no que esté gacha Y el tico se juma, no se emborracha Al tico la plata no se le escasea Si no que anda limpio, la está abriendo fea El tico no orina, si no canea Y no va a la cárcel, si no que canea Tiempo, canea dijo, verdad Oye, hay muchas palabras muy similares a México La realidad, o sea, tipo expresiones De que ando limpio, pues No traigo lana, también Acá lo usamos más o menos O sea, al menos lo entiendo, sabes Hay muchas, muchas palabras muy similares Continuamos amigos, me está gustando mucho No es un maleante Es una pinta, no es gracioso Es una cinta, no se desnuda Si no que se chinga De chinga Choricea Ok, ok 1, 2, 3, 4 Y hasta más palabras yo les puedo enseñar Porque hablo como tico Si no entienden, yo les explico 1, 2, 3, 4 Y hasta más palabras yo les puedo enseñar Novia a la novia Si no que marca No es tan problema Si no que se embarca Tiene una doña Y no una esposa No tiene casa Tiene chante O choza No sé a veces Tiene aprete No es que esté bien Si no que a cachete No es que esté fácil Si no que es un queque Y no es que esté bueno Si no que promete No tiene plata Mete Anda papudo Es un mechero No un suertudo No es que es violento Es que es cachudo Y no lo engañaron Si no que es cornudo Cornudo también acá Mete la pata Mete la pata No se percata También Mete la harina En vez de plata Y no agarra taxi Sino que pirata Se toma un yodo En vez de un café Y no es que es fino Sino que es caché No es que esté triste Es que me agueve Y no es que se me olvide Si no me inaguné Es un gran sato No un bocón Usa caballo Y no pantalón No es goloso ¿Caballo? Usa caballo Y no pantalón No, o sea, ¿cómo? ¿Así le dicen? No, no, no ¿Qué pedo, amigos? A ver Baboso Ajá Baboso Y no es engañoso Sino que tramoso No tiene novia Sino que guila No la molesta Sino la vacila No se esfuerza Se pone en las pilas Y nunca reclama Sino que es shrila Esta camote No es que está loco No es que esté viejo Sino que está roco No me apresuro Sino que le soco Y me la pelo No es que me equivoco Nunca presume Sino que raja No habla mentira Sino que habla paja No es honesto Sino que es al chile Y no es que se levante Sino que se espabile No anda sin plata Anda quebrao Y no pide perdón Sino pide cacao No se insulta Se basurea Y no se enoja Sino se putea El tico no come El tico moncha No es un pescaro Sino que qué concha Va al matadero Y no al motel No hace el show Hace el papel No somos muchos Somos un aterro El tico no es fácil El tico es un perro No pone ganas Sino que se muerde Y es un guavero No es que tiene suerte No es buena gente Es pura vida Y quiere moncha En vez de comida Definitivamente Pura vida, May Y si no le cuadra Tome palpinto Tome palpinto O sea, vaya si o qué Pero con gusto Yo les explico Una, dos, tres, cuatro Y hasta más palabras Yo les puedo enseñar Eh, qué tal Porque hablo como tico Si no entienden Yo les explico Una, dos, tres, cuatro Y hasta más palabras Yo les puedo enseñar Eh, me gustó, eh Me gustó, Fanatica Ahorita mismo Le agrego a mi Spotify Pura vida, Tuanis Como todos nosotros Tico Tuanis 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 también como Algo muy chido Un poquito de pachuquismo Para los que conocen Aparte me cayó muy bien él El cantante Ok, amigos Bueno, pues se terminó el video ¿Ya le llevo? Qué padre esto Ah, se quedaron actuando Ah, ya le encendí la bala Me extraña No, no, chida Te conoce, May Te conoce, May Ahí la llevo No se me desesperen Al rato voy a andar bien Este Hablando bien Bien tico Como ustedes Amigos, pues qué gusto Qué gusto Espero que les haya gustado Muchísimo este video La verdad Me gustó mucho la canción La neta Y sí hubo muchas cosas Que me quedé What? Así como que No manches Es en serio Lo que están diciendo O sea Muchas cosas Que sí me sacaron Mucho de onda Pero Digo, ahorita la vuelvo a escuchar Yo ya un poquito más Con calma Devolviéndole Cositas así, ¿no? Para aprender más Y más Y más Amigos, pues qué placer Espero que les haya gustado Mucho esta Esta reacción Comentan aquí Su parte favorita Cuál es la Su palabra favorita ¿Cuál es? O sea Yo creo que May, ¿no? Y también pues La frase pudiera ser Pura vida ¿Cuál es la que más Les gusta a ustedes? Yo creo que a mí esa May y pura vida Es como que las más Representativas de ustedes Entonces Pues nada Qué padre Ojalá y les haya gustado Mucho este video Nos vemos a la próxima Hasta luego Yo soy César Qué placer Que estés por acá Por mi canal Que estés por acá Que estés por acá Que estés por acá